fíjate que quedó azul y ves los otros que están en blanco estos eventos en blanco significa que te invitaron hasta que vos no le pones asistirás si este evento solo los posteriores o todos los eventos y ahí se van poniendo de color con el color del calendario ideal es que se tomarse la costumbre de cuando nos envían un calendar aceptarlo o no aceptarlo en blanco significa que todavía no le respondiste a la persona